Noticias Diocesanas Inicia la onceava reunión nacional de comunidades católicas de sordos, con el objetivo de promover la pastoral de sordos en las diferentes diócesis y sobre todo buscar apoyos para promover la existencia de lugares donde las misas y el catecismo sean en lengua de señas mexicana, ha iniciado la onceava reunión nacional de comunidad católica de sordos en el seminario de Nuestra Señora de Ocotlán de la diócesis de Tlaxcala. Alrededor de 100 representantes de las diócesis de Chihuahua, México, San Luis Potosí, Hermosillo, Culiacán, Aguascalientes, Guadalajara, Puebla, Tulancingo, Torreón, Oaxaca, Mazatlán, Monterrey, entre otros, participan en este encuentro que concluirá el 9 de agosto. El pasado 1 de agosto se realizó el encuentro anual de la pastoral litúrgica en las instalaciones del seminario de Nuestra Señora de Ocotlán, que comprende las dimensiones Piedad Popular, Arte Sacro, Ministros Extraordinarios de la Comunión y Música Sacra, respectivamente. El recién nombrado en el mes de abril de esta pastoral, Padre Gabriel Pérez Muñoz, acompañado por el señor obispo y los sacerdotes encargados de las dimensiones, Manuel Zamora Díaz, Piedad Popular, Gastón Urriola López, Ministros Extraordinarios, Bernardo Fierro Morales, Música Sacra, que comprenden la Comunidad Diosesana de Pastoralitúrgica, se mostraron satisfechos por la asistencia y ante más de 400 personas en el Auditorio Juan Pablo II. Se llevó a cabo el concurso de canto dedicado a los niños mártires de Tlaxcala, el día sábado 1 de agosto en el Auditorio del Seminario. El primer lugar fue para el coro Adonai, el segundo para el coro Voces del Convento y el tercer lugar para el coro Conversión. ¡Felicitamos a los ganadores! Noticias Parroquiales Séptima misión infantil de la parroquia de San Bernabé a Majac. Durante el mes de julio, al término del ciclo anual de la Escuela de Formación Básica en la Fe y aprovechando que los niños se encuentran de vacaciones escolares, se llevó a cabo en la parroquia de Majac la misión infantil. Los niños misioneros llevaron el mensaje con una breve historia de vida y martirio de los beatos. 750 niños reciben mensajes sobre la vida y martirio de los beatos tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan en la Comunidad Parroquial de San Bernabé Apóstol de Majac de Guerrero. Agradecemos a los padres de familia por la disposición que tuvieron para que sus hijos transmitan la palabra de Dios, así como a todas las familias que abrieron la puerta de su casa y sobre todo de su corazón a los misioneros. Y pedimos a nuestro Señor, derrame abundantes frutos sobre los niños misioneros y los que recibieron el mensaje de los beatos niños mártires de Tlaxcala. El pasado 2 de agosto, el excelentísimo señor obispo don Francisco Moreno Barrón confirió el sacramento de la confirmación y primera comunión a 92 niños, adolescentes y jóvenes de la Vicaría Territorial de San Isidro Buen Suceso. El señor obispo durante su homilía dijo, Queridos niños, jóvenes y adolescentes, no olviden que ustedes son los discípulos de Jesús, sus pequeños misioneros, vivan su vocación dando a conocer a su amigo Jesucristo con su palabra y testimonio de vida. Tradicional Callejoneada 2015 La noche del pasado 31 de julio dio inicio en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad en Huamantla, la fiesta de la Santísima Virgen de la Caridad, con una serenata nocturna que se ha venido realizando de generación en generación. Aproximadamente esta costumbre tan hermosa tiene más de 70 años de tradición. Este evento empezó desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Fueron 38 grupos los que participaron en este homenaje de fe y amor a María Santísima entre rondallas, coros, mariachis y estudiantinas. Feria Santiago Coaula 2015 A lo largo del pasado mes de julio la Comunidad Parroquial de Santiago Coaula estuvo de fiesta, celebrando durante 26 días a su santo patrón y divino protector Santiago Apóstol. Las celebraciones iniciaron el pasado 1 de julio con una santa misa con la cual se dio inicio a las visitas de Santiago, a las casas, negocios y talleres de la comunidad. La imagen visitó un total de 47 familias con las cuales permaneció con cada una de ellas 12 horas. Como ya es tradición, en Coaula, durante los cambios de hogar que la imagen realizó, cientos de personas acompañaron a la familia que recibiría a Santiago, mientras la música de banda, norteños, mariachis y coros y rondallas amenizaban y eran partícipes de la alegría que envolvía a las familias. El día 26 de julio, último día de festejos, se celebró la Eucaristía de Clausura que presidió nuestro párroco, el presbítero Mateo Domínguez. Con gran fe y amor, Coaula celebró a su santo patrón, convirtiéndose una vez más en el referente de las fiestas tradicionales en la zona norponiente del estado de Tlaxcala. Próximos eventos La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad Huamantla invita a celebrar a Nuestra Madre de la Caridad con un homenaje de amor y gratitud que culminará el próximo 31 de agosto de 2015. En este espacio estaremos dando a conocer los eventos organizados para esta gran celebración. Jueves 13 de agosto, 11 horas, concierto, Salterios de Huamantla de los Hermanos Lira Soler. 14 horas, cambio de vestido de la Santísima Virgen, Misa Solemne. 19.30 horas, concierto de gala por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Huamantla, Tlaxcala, en honor a Nuestra Señora de la Caridad. Viernes 14 de agosto, 18 horas, confección de tapetes de acerrín y flores e inicio de la noche que nadie duerme en las calles de la ciudad. 19 horas, tradicional serenata con la presentación de diferentes artistas, originalmente realizada por el señor Rogelio Barrera, de Feliz Memoria. No te pierdas las cápsulas informativas tras las huellas de los mártires, de la trayectoria, de la causa de beatificación y canonización de los mártires, todos los miércoles de cada semana. ¡Espérala! Felicitaciones Felicitamos a los sacerdotes Antonio Sánchez Salgado, Juan García Muñoz, Jorge Iván Gómez Gómez y Fortino Cervantes Hernández, que en esta semana cumplen un año más de vida. Que el Señor les bendiga abundantemente.